A partir del presente mes de mayo se habrán incrementado un 8.4% las tarifas de energía eléctrica de acuerdo a la información que dio a conocer ya oficialmente la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y que fueron publicadas en el diario oficial de la Federación Tarifas que implican ajustes en lo que se refiere la doméstica de alto consumo y por supuesto también lo que viene siendo las tarifas para uso industrial y comercial. Sobre este particular fue cuestionado el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad y esta es la información que precisa al respecto. He escuchado algunas notas, algunos comentarios en relación a que probablemente se den algunos incrementos principalmente en aquellas tarifas que se ven impactadas por el comportamiento del costo de los combustibles tanto a nivel de los combustibles nacionales como aquellos que se tengan que adquirir en forma internacional. sabemos que es un comportamiento que se ha venido dando en forma normal, en forma mensual derivado de la evolución de los costos de los combustibles y sabemos que estos variantes no afectan propiamente a la tarifa doméstica sino exclusivamente aquellas tarifas del giro industrial, comercial y lo que es la tarifa de alto consumo en el aspecto doméstico.